Vamos hermanos Tengo a cantar mi adiós Un canto de gratitud Padre mío Tuya es adoración me agrande porque Ya me dejó Te amo papá Gracias maestro Con tu fuerza y la hermosa Vengo a cantar mi adiós Llorado Un canto de gratitud Pude un salado 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 Gracias Señor La regla nos dio Gracias Padre Gracias Señor Levanta como se diga Gracias Espírito Santo Gracias Señor Señor Por la vida en tu viaje Gracias por su amor De la iglesia, Señor, en esta tarde Gracias, Señor, por tu favor Y por tu amor Gracias, Señor, en la oración Y la gratitud es para ti, Padre Todos que han sofrido de poder Han sofrido de poder Todos que han sofrido de poder Han sofrido de poder Su gloria más que el mar Nunca termina en tu amor En el pueblo lo que obrirá Dos cuanturas presencias que tú sabes Recuerda más que el viento No te cuento de poder 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 Si necesitemos más, si necesitemos más ¡Suscríbete al canal! 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 llename de dolor, 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 llename de dolor. Colleita, están aquíoute y hemos traído a este duro. Te amo que soy Te amo que soy Adoré tu padre, adoré tu padre Adoré tu padre Te amo 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 Ven Espíritu Santo